Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno mi trabajo me evalúan año con año y este año y este curiosamente a pesar de que todo el año me la pasé reventándome no cubrí todo el objetivo porque no son son metas cuantitativas y cualitativas pero si me quedé de que no manches o sea de este año sí me enegrí bien cabrón y pues no también me no me pegó la canción en ese contexto no lo había visto de esa manera como tú lo viste pero si ahorita que lo mencionas pues si me recordó no pero fíjate que a mí esa canción a mí me llegó en otras rondas me hizo recordar cuando nosotros nos íbamos a chambear hace 30 millones de años pero no sé por qué se me vino a la mente el famosísimo chivas saludos por cierto porque ese cabrón era el encargado pues si bien no al 100% no es que sea bueno poner las coreografías que se vuelan llevaba a cabo así es que él sí recuerdo técnicamente el creador de las coreografías era su servilleta no es por ser presuncioso pero me latía poner coreografías y el que ya le da ponía todo el caché y el desmadre pues era el señor don chiva yo siento que el que le ponía un caché era era tu hermano el grande del mayor y ya el chiva no más éste le seguía el juego no era como que él es el que se va a hacer eso pues dentro del despapalle pero hoy porque yo no recuerdo alguna coreografía que él haya puesto que dijeras a eso sí la puso ese güey si yo yo tampoco por eso es de que dije no sé bueno las ponía si no se vuelan llevaba a cabo exactamente según la única que recuerdo que me dio puso y eso se la copia los de nichera cuando tocamos la de tan 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 en esta parte no que uno se hacía para atrás y el otro para adelante nada más nada más es lo único pues no puede él no se la escupió pues es que también de hecho a decir verdad es este este tipo este arturo también llegó a posibilidad varios pasitos ahí precisamente el grupo noche eran fans y nos llegamos a meter entonces sí 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 también era afán los dos eran fans de grupo noche entonces ahí se llegaron a posibilidad es que también ese concepto en esa época era de que los grupos tenían ahí su coreografía y con el tiempo seguido me armando poco a poco si hay que recordar que en esas épocas era como que de ley que todo la agrupación la orquesta lo que lo que es el grupo en vivo lo que fuera todos iban uniformados con el mismo traje la misma vestimenta y ya hacían sus coreografías todos parejitos no va bien y pues ya con el paso del tiempo se ha ido como que me armando todo eso pero sí bueno a mí me me recordó precisamente esas épocas este cuando ya andábamos otros uniformaditos con nuestro saquito este precisamente en esas rolas porque así de esa época de estas rolas hay mil o más como un millón este porque pegaron muchísimas en esa época este al ser la época dorada del sonidero estaba chingón salía rola tras rola tras rola y no pegaban todas pero cuando pegaba una pegaba contuvo y tenías un portal como de tres meses para poderla explotar y después salía otra y así te ibas y recuerdo que antes pegaba una canción y era prácticamente todo el año con la misma puta canción y en esa época ya fue así como que por periodos de meses no hoy en día pues ya ya es hasta más corto no escuchas un hitazo y que te gustó duró dos semanas si acaso máximo un mes no yo creo pero bueno esa es otra historia y rolas que también ya tienen rato de haber salido y duraron 23 años en pegar no por ejemplo yo recuerdo la de corazón de acero ya es viejísima esa canción es como del 2000 en 2012 2013 porque este cuate creo que es este hay no sé si es colombiano o porque no es puertorriqueño no creo que también tampoco es colombiano bueno por allá de eso lo investigamos y su canción pegó ya está hasta un año antes de la pandemia pegó ya está como en el 18 al menos aquí en méxico no ya pegó como hasta ellos harán ellos harán antes y de hecho te lo buscamos y bueno y mucha gente apenas también la está conociendo su canción de corazón de acero no sí 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 y ha pasado mucho eso de qué república de red si era dominicano ha pasado mucho eso que se grabó una canción hoy y ahorita es ha hecho mucho sobre las redes sociales no de que de la nada empieza a brotar algo y salió algo de la nada y la gente lo le gusta lo agrada y te percasas que pues esa canción es nueva no ya tiene ahí sus sus añitos pero apenas la gente la empieza a conocer o identificar precisamente por el tema de las redes sociales eso también es es un factor medio extraño no todos estos medios y mirar y estar muy cabrón ajá sí tanto para bien como para más los hay que tener cuidado cuidado y yo siento que es más para mal y es mi desde particular punto de vista porque estos cabrones como el peso pluma el otro morro el cómo se llama el de aquí de eso que es su pluma que se está pegando ahorita que ya le dio en su madre al al otro pinche feo de acá de que salió con este el pinche flaquito que andó que andó con la carelli que se tomó unas fotos con la santafé clan también o sea dices güey o sea estos güey es para mí con todo respeto no no tengo nada contra su género pero lo que tocan es basura güey y no no sé por qué los los pegan no por las si existieran o sea yo 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 soy de esa idea que si existieran hoy en día esas empresas musicales de grabación estudios de grabación como antes eran son y emi y todas esas compañías de grabación estos güeyes no serían nada güey o sea yo creo que había había regulaciones y había vamos a llamarlo así estándares de calidad en aquella época que no cualquier la cualquier pendejo pegaba no y es lo malo y ya está es mi red mi punto de vista que hoy en las redes sociales cualquier música pendeja de cualquier pendejo de pueblo como por ejemplo este güey valió madre con su canción quiso pegar más y valió gorro de acá de san pablo san pedro el chico no san pedro el vidrio de era la de oye mujer el este remix a otro pendejo pues a nomás con esa canción y quiso pegar más y dime que otra canción le pegó no ninguna 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 y de hecho está eso bueno no quiso colaboró con otros güeyes y tampoco es ni así con la ayuda de otros güeyes ya colocados pero es que también toda la industria ha cambiado rotundamente exactamente porque antes si tenías que tener ahí tú por ejemplo tu manager tienes que tocar puertas a las disqueras como bien lo dice entregar materiales y si ya estabas dentro de la disquera es de que eso te costaba muchísimo trabajo ahí mismo ponían así como que esas trabas de esta rola si esta rola no exactamente porque no pues porque no hubo muchos pedos de muchos artistas que salían precisamente a pleitos con las disqueras porque no querían grabar ciertas canciones ya tienes por ejemplo el tema de esa señora Celia Cruz que grababa con Fania Records que era los cabrones de los cabrones este en esa época dorada de la salsa y como no le quiso grabar el vídeo de creo que si mal no recuerdo fue el de la negra tiene tumbado en esa época rafael mercado no le quiso grabar dijo no ahorita tenemos estos compromisos no te podemos grabar esto la canción está pegando pero no ahorita no es prioridad eso pues la señora se emputó me lo mandó a chingar a sumar de tres hectáreas y se fue con otra disquera donde sí le hicieron su vídeo entonces este o sea ese grado llegaba no que se agarraban a batallas campales hoy en día ya no es fácil que tú agarres hagas es más ni siquiera un disco antes tú te preocupabas por generar un disco de que tuviera 13 15 canciones exacto y que estuvieran buenas la mayoría mínimo ocho canciones de ese disco tienen que quizás no pegar pero sí tener un estándar de calidad no bueno exactamente hoy en día ya nada más grabas una pinche canción buscas a esas plataformas de streaming y pues listo ya ya la subiste la subiste y se pegó con toda la que encontrar y la encuentran no hay a lo mejor ideal si te hacen el favor ahí en las redes sociales te la van a poner porque hasta eso también pasa mucho y esa es la mercadotecnia hoy en día también en la industria musical que antes escuchabas una canción y escuchabas un intro hoy en día cuando escucha un intro y un intro te duraba hasta como 30 segundos hasta un minuto y apenas era el curito de la canción después venía que la voz y después ya empezaba lo chingón y hoy en día tienes que empezar con lo chingón porque la gente ya no está dispuesta a esperar no el vivo ejemplo de que todo lo que capta apunta hoy en día la música son los tiktoks tú ves un tiktok y escuchas la música con ese sonadita pegajosa y ya se volvió un boom y la canción te das cuenta es exactamente así como la escuchas en el tiktok es toda la santa canción dos tres minutos es la misma chingolera y desde que empieza luego luego la voz todas las canciones hoy en día empiezan como la voz en putiza ya no se dedican a hacer armonía ya no se dedican a bueno ya me estoy viendo muy técnico en ese rubro pero es eso ya la gente ya no está dispuesta a esperar absolutamente ni nada y al grado de que pues ahí lo vemos también en las plataformas de vídeo no que antes tenías que ver un programa un programa de televisión o una película te ponías ver televisión abierta tienes que esperar media hora que terminar el puto comercial para continuar viendo tu programa y hoy en día ya no ya no están dispuestos a esperar porque ya tienen estas plataformas de streaming igual y pues ya ni comerciales no es una es una reverenda mamada no eso porque al final de cuentas también pasan a chingar las series no acuérdate que también había novelas que meten un montón de paja para tenerte pegado a la televisión a la novela a la serie y estuvieran sus máximos índices de writing te daban este aquellos picos de emoción de de suspenso y todo lo demás te mantenían en en ascuas esperando que llegara el desenlace o eórico o fatal y pasaban podrían pasar semanas y ponemos el simple ejemplo y dije novelas y me voy a me voy a trasladar hasta el siempre hasta el el anime no súper campeones no como la escena hasta para meter un gol podían pasar hasta semanas quincenas o inclusive meses para que un disparo entrar a la portería y hoy en día es de 115 segundos no metes un gol de tu disparo de chilena por decirlo así yo le cambio no para el vídeo y me voy a otra madre entonces estamos si estamos cambiando bastante en ese espectro nos estamos volviendo menos tolerantes menos entrar en ese apartado de los de que es la la como se como te dije hace ratito en suspenso no decir a ver manténme al filo de la butaca no entonces exista está el cabrón el asunto con nuestra con estas generaciones día en día y que la verdad lamentablemente también no lo no lo contagiaron y es por eso que nosotros cuando pusimos esta canción que es lo que la que estamos hablando de todo sujeto de este tema no pusimos la voz nomás pusimos parte del intro no poder para exactamente para que ustedes si quieren si gustan la escuchen y la escuchen bien está es interesante la letra que parece que es una canción de amor no porque se llama mi consuelo mi consuelo que me queda pareciera que este que es como 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 de amor pero no definitivamente no es así efectivamente pero pues bueno es una es una gran rola la verdad es de que tiene lo suyo tiene esta pegadora está para que te pongas a cantar la pongas en el caroque está para para todo para todo tipo de evento así es que puedes este colocar y si va a dar buen resultado la verdad de que si se extrañan ese tipo de canciones de como todo pete que puse esta de mi consuelo que me queda pero creo que la que más le pegó y nos encantaba tocarla también nosotros era la de hoy voy a cambiarnos si te acuerdas que hasta también tenemos nuestros para guardar ahí entonces pues bueno hay para que la busquen y si nos recordó varias épocas y todo este desmadre de estos cantantes de hoy en día que se vuelven virales y que la verdad pues qué pero con ellos al fin de cuentas y bueno pues en esto ahorita que tú mencionabas la salsa no porque este era un grupo que tocaba cumbia le mete a pequeños toques de salsa siendo mexicanos y no muy expertos en ese género apenas en méxico se estaba rozando la salsa como tal no como que eran más este músicos más dotados más luchos los que tocaban este tipo de género como por ejemplo la orquesta de la constelación de méxico la máxima orquesta o tipo de ese de ese tipo de orquestas eran las que más más veías como la vista palapa se me fue el nombre a ver si te acuerdas tú la típica no eran las que más se pegaban a este género y los demás músicos y la mayoría eran más como que les daba miedo y se pegaban más a la cumbia no entonces era cuando apenas se estaba rasgando se estaba tocando a ver si el mexicano también es capaz de tocar la salsa y bueno pues ya hoy en día hay un chingo de mexicanos este haciendo haciendo y deshaciendo con la salsa no entonces te voy a contar algo así rápidamente es que no recuerdo quién fue si fue la libertad o la justicia creo que fue la libertad la orquesta de libertad este se presentó en cuba este hubo ahí un noventito en cuba estamos hablando de los años 80 y es tipo resultó que se presentaron varias orquestas de varios países entre ellos esta orquesta este mexicana y creo que será la libertad ya no me acuerdo bueno el chiste de que la orquesta mexicana en esas épocas entonces pues ya éste se suben a tocar esos cabezones este y ya cuando se bajan a escuchar ahí uno de los de la agrupación que comenta pregunta el que andaba dirigiendo y el evento y soy la y la orquesta mexicana que los va a tocar que se nos puede acabar son los que se acuerdan de bajar a poco pues a ellos esperaban que llegaran con trajes de charro su sombrero no se imaginaba no si te lo juro no sé que se imaginaban porque de hecho pues así nos tienen en concepto en el extranjero de cabe mencionar sacó no hablan de un mexicano hablan de sombrero de su traje de charro o el típico huevo no sé no así nos tienen un concepto medio extraño pero pero este pero bueno no así como en las películas nos basamos por ejemplo en eeuu que el que esos güeyes son los que salvan el mundo no pero bueno esa es una historia este que es real que para que veas que aparte de la constelación de la máxima orquesta atrás todavía venían güeyes más cabrones que digo más cabrones porque conforme ha pasado el tiempo que se ha venido mermando toda esta onda entonces este pues ya ya no es lo mismo lo de ahorita que lo de antes y antes era todo estaba mejor hecho definitivamente entonces este pero eso sí sí es una historia verídica te voy a conseguir el dato no recuerdo si fue la orquesta la libertad la justicia pero pero sí ahí te voy a pasar el dato es que también y a lo mejor después lo platicamos en otro podcast también había muchas agrupaciones que se armaban de músicos extranjeros para sonar bien y es el caso de cañaveral o sea el origen de cañaveral la esencia de cañaveral de esa cumbia diferente de aquella época es de este señor Humberto Pavón que pues netamente no es mexicano no es colombiano y tiene ese sonido de no sé cómo se llama esa cumbia charrasqueada charrasquera o como le quieran llamar colombiana que fue con lo que con su concepto de crear cañaveral no un concepto de cumbia diferente y lo mismo pasó con las sonoras dinamita que hay como 50 mil y muchos grupos también me imagino que que orquestas en aquel entonces eran conocidas como orquestas sonoras tenían músicos extranjeros para que le dieran ese feeling de en este caso cañaveral colombiano de salsa pues a salseros no de puerto rico o de de la misma colombia que que yo siento y aquí una pregunta cabrona y yo siento que a mucha gente se va a ofender de los que sean músicos mexicanos y niche por ejemplo que todos son colombianos era un con un orquestón o no no sea en un grupo una agrupación bien cabrona y jairo varela tenía un sentimiento para para cómo se dice escribir y cómo se dice cuando creas la música se me fue la la palabra que que se hacía unas grandes y se me fue la palabra hace unas buenas musicalizaciones como se dice poder ver si te acuerdas para cuando cuando haces la música de la de una letra hacia bueno la música de una letra la hija el hacerlas no él hacía la letra los arreglos los arreglos a él hacia la letra y también a la reglista o sea él técnicamente hacia todas las músicas no sé nuestro sueño una aventura en este entrega y todas las demás canciones y dices vamos a esta cabrón este nivel de musicalidad y como lo interpretaban los de grupo niche que yo sinceramente hasta hoy en día por más músicos orquestas que he visto inclusive hasta me atrevo a decir el mismo alberto barros que según se hace llamar el el homenajista de la salsa no no he visto que lleguen a interpretar al mismo nivel que lo hacía niche es más inclusive el mismo niche décadas después no se pudo nunca pudo llegar al nivel de cuando estaban esos grandes cantantes como era chali cardona sergio sergio este más que es javier más javier más que es no hay me falta por ahí otro es de andy que se llamaba letra es que pasaron un chingo de voz y bueno el secreto de grupo niche en esa época era de que éste traían a los mejores músicos indiscutiblemente por eso llegaron a sonar como sonaron y de los mejores músicos de colombia cabe mencionar no y en la la prueba viviente está hoy en día en youtube metes y te buscas niche de los ochentas o noventas una canción de esa época en vivo y vas a ver que este que están en programas de televisión por ejemplo en ese es de noche ya llegué que es un programa era un programa mexicano y resulta que éste se amanecieron que no aparte que se amanecieron respecto que tú escuchas y dices están están haciendo cómo se llama esta madre este en la no tocan en vivo no tocan en vivo no tocan en vivo y se escucharon igual que el disco ese es lo que voy no entonces yo por más gente que he visto tocar o tratar de imitar a niche no lo hay hemos visto muchas niches copias y niches que vienen de colombia pero nunca han llegado a ese mismo nivel que tenía en eche en aquella época ochenta noventera no que era la máxima de esta de esta agrupación y bueno de este gran director y compositor y arreglista jairo varela que la verdad eso muy buenas rolas sinceramente sea indiscutiblemente y que hoy en la fecha por ejemplo como corazón este deseamos este corazón de acero si es la canción de giuio sarante contó lo digo con todo respeto no 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 por criticar este esta canción u otras salsas que están pegando de moda pues no tienen ese mismo nivel o sea la razón son son hay que entender una diferencia no y eso que si nos quede claro a todos hay una gran diferencia entre el nivel musical y que la canción sea pegadora si es indiscutiblemente entonces las canciones son pegadoras pero no tienen ese mismo nivel que tuvieron aquellas canciones de grupo noche y ya también otros grupos que también tenían nivel no ya los mencionaremos más adelante para tener esta esta continuidad de la música como la ponceña la misma guayacán que ahorita ha sido un grupo que también me dejó muy pendejo pero creo que no no ha pegado no no ha podido destapar porque yo también siento que es mucho como se llama mucha improvisación es el de pedro martínez grupo que me presentaste en algún momento que son cubanos está si está muy cabrón el nivel pero por yo siento que como la avienta mucha improvisación no se enfocan a lo que deberían que ser la rulita entonces que es lo suyo es su estilo es lo suyo es lo que hacen lo que saben hacer y está bien ahora sí que este si están bien así ellos subsistiendo con lo que están haciendo ahorita y así les agrada pues está bien cada quien ahora sí que qué mejor manera que seguir viviendo de lo que a ti te gusta de lo que amas de lo que te apasiona si ese es su estilo ese es su su forma pues que bien no realmente es de que cuanto músico no encontramos por ahí que no le gusta mucho ejecutar algunas no sé estilos o tipo de canciones pues ahí los tienes porque pues tienen que sacar la lana y pues nada más por seguir por por seguir este tratando de corretear la chuleta pues ahí andan esté haciendo cosas que no les agrada y él está haciendo lo que más le gusta y lo apasiona y te das cuenta cada uno de todos sus vídeos que se sienten lo impactan o sea lo plasma y hasta en las mismas grabaciones indiscutiblemente en grabaciones que tú pones por ejemplo el disco lo buscas en esas plataformas de streaming y así sientes todo lo que está transmitiendo por medio de la música así es y eso también lo puedes hacer en vivo y él lo logra muy bien porque es lo que hace lo que le encanta y pocos pueden hacer eso pocos lo logran ese sí definitivamente llegar a la improvisación y llegar a ese nivel de de porque es improvisación general o grupal y al mismo tiempo también es que vayan todos unidos porque llega un tiempo que todos como que empiezan a improvisar y llegaban la misma secuencia no la misma este cuadratura y dices guau está cabrón y está cabrón y no son medidas sencillas porque estamos hablando de los que hablamos de música sabemos de música sabemos que lo que tocan ellos no es algo sencillo no y pero bueno ya hablaremos en su momento igual le queremos un poquito más de tiempo a apelito martínez rup que fíjate que escuché muchas de sus rolas y me vas a lo mejor me vas hasta hasta decir de groserías pero la única la única que me ha gustado es la que me enseñaste que se llama la luna la luna si es que la letra y la musicalización está bien lograda tiene muchas otras pero no es lo mismo no así quiere decir de gustos ajá igual a mí si es definitivamente no puede escoger una esa es la mejor que tiene hasta ahorita de las que he escuchado hay otras que sí me agradan el toque pero vaya eso es como que para para mí como también para ti como que la la top de ese cabrón no por todo lo que lo que maneja así es así es pero pues bueno este yo creo que vamos a a a darle hasta aquí mi querido poder latino porque se nos acaba el tiempo ya veremos más adelante si les gusta a ustedes escuchar este podcast hablar de estas remembranzas y nuestras opiniones respecto a los temas que hablamos eh sigamos eh hablando de esa de este de este temas y por qué no si es que les gusta eh coméntenlo háganos saber y pues si es así pues aumentarle un poquito más de tiempo a estos podcast que la verdad disfrutamos fíjate que es el tercero ya y yo y yo todavía y perdón que diga esta grosería no que pendejamente eh cuando te pregunté en el podcast pasado no 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 sé si es el primero el segundo no sé ni cómo se llama todo idiota y hasta y hasta lo habíamos bautizado no si te acuerdas cómo se llamaba el podcast eh no no me acuerdo ni que hice ayer toma libre y de hecho tú lo tú propusiste el nombre entonces hasta cuando lo estuve publicando y todo dije qué pendejo yo estaba diciendo en el podcast que vamos a bautizar el podcast y no sabíamos cómo se llama y denos ideas y hasta lo habíamos bautizado como toma libre no habíamos te acuerdas que llegó un momento que estábamos discutiendo y proponiendo ideas y dijimos dijimos no se va a llamar toma libre porque vamos a hablar de varios varios temas sin sin limitarnos no que no fuera lo que a lo mejor los que están escuchando nos conocen que era hablar de videojuegos pero pues nosotros en este caso pues queremos hablar de todo y por qué no por qué no este también hablar un poquito de música que es algo de lo que tenemos mucho o poco ya dependerá de cómo lo quieran ver ustedes de experiencia en el ámbito musical no sí 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 claro que sí es de que hablaremos un poco de todo no así es no estamos cerrados a ningún tema y pues bueno vamos a ver cómo nos vamos desenvolviendo y poco a poco esté con los temas y pues bueno aquí prácticamente es eso una toma libre no estamos hablando de algún específico en concreto tal vez si agarramos por ahí algo para poderlo debatir en su momento no en lo que nosotros estaremos hablando y un montón de desandeses así es y qué te parece de una vez y si para el próximo podcast hablamos de algo paranormal para que vea la gente que si se le cambiamos de otros de otros temas pero que tenga que ver reflejado más en lo paranormal te parece poder porque son temas chingones que también este yo sé que se toman mucho en los podcast y que se hablan platillos voladores extraterrestres fantasmas aparecidos muertos la bruja la llorona la suegra no en todo eso y este pero pues por qué no uno también este puede estar metido en ese tema y ya hablaremos también si son seguidores del canal de youtube de facebook de la taberna del gamer y de twitch pues también llegar el momento en que hablemos de videojuegos pero mientras eso ocurre pues seguiremos hablando de otros temas pero pues bueno vamos a invitar a marta y gadera también para ese tema del paranormal exacto expertisima yo creo que para todos los temas a todos los temas y yo creo que ella ella tocó creo que ella cantó con celia cruz güey a no creo que no fue güey porque tuvo que grabar a marte duele ok sí 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 tuvo la invitación especial de ella y de héctor la voz pero no pudo porque estaba grabando a marte duele güey sí se estaba en preparaciones y dijo no tengo que decidir y te grabo aquí en mi país mejor tiene razón exactamente pero bueno y también ustedes si quieren estar participando en este podcast bienvenidos nos ponemos de acuerdo en un momento una hora en un día para grabar y hablar de los temas que ustedes gusten sin más por el momento me quedo poder te parece nos despedimos vámonos vámonos chicos chicuelas y bueno este fue otro podcast más un exitazo más mi querido poder un exitazo más rompimos con todos dimos echamos de ganas a pesar de que es un pinche calor de la chingada pero nosotros cumplimos ahora falta que cumplan los de spotify y cuál era el otro punto para esta forma este amazon music amazon y el ingeniero el changuito que nada más hace güey con los pagos desaparecido dijo que iba de ocasiones ya se desapareció creo que se lo trago el popo y ya no supimos de él pero bueno esperemos que por allá me sigue saludos al changazo a ver qué que nos dices nos trae por allá sale pues pues bueno yo me despido a poder gracias por acompañarnos pues bueno yo sé poder latino y espero les haya gustado y pues ahí sigan aquí las nuestras no lo voy a decir no lo voy a decir ok pensé que así sigan todas las instrucciones de este como lo dices no 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 claro aquí ya es otra onda y ahora sí que que sigan todas nuestras andes que decimos aquí nuestras estupideces y pues bueno a ver si si les late y si no pues nuevamente sectarias de camote así que pues bueno nos vemos a las nos escuchamos a las que nos escuchamos y este fíjate que hoy si esto fue un poquito más serio si nos vimos en si no notamos un poquito más serios pero les prometemos echar más desmadre más de todo para el próximo podcast te parece poder estamos cansados pero pero este no es no porque estemos cansados y se los digo de todo corazón no significa que hagamos este material por ustedes y para ustedes no y bueno prometemos echarle por cada grabación le echamos ganas y fíjate que si me está gustando esto del podcast me está encantando no sé tú qué opinas sí sí está chido el formato y pues bueno pues hay que hay que seguirle dando no sale pues vamos a seguir evolucionando porque la verdad que tenemos que mejorar si hubo fallas en los primeros podcast hubo detallitos hubo detallones y hubo detallotes entonces pues el chiste es ir mejorando no poco a poco iremos evolucionando y bueno pues ya aceptamos cualquier sugerencia que nos quieran dar y mientras por el momento sí que nos ya también estamos en disc discorpejo bueno si estamos en disco también tenemos nuestro canal de gamer mex por si quieren unir y ya también estamos como dije hace rato en spotify y también en amazon music pero bueno yo me despido nos vemos a la próxima en otro toma libre yo me despido y bye bye chavos bye poder adiós una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy rompiendo récords pero aún sin pagar el ingeniero changuito nos vemos hasta la próxima